Hola bella gente de internet o amigos de la cámara, hoy estoy con las chavas Bueno, nosotras somos las chavs, es una larga historia que luego se las contaremos Amigas por siempre Bueno, nosotras son las chavs y ellas son Frida, Sara, Dani, Denia, Corny, Sofie, la Chofis Y hoy vamos a hacer el... ¡Cómate o Ponte o Challenge! Y pues espero que les guste mucho El juego consiste en hacer papelitos, bueno comprar la comida y hacer los papelitos Y de este lado, o de este lado no sé en qué lado esté En uno va a haber comida, los nombres de la comida Y en el otro va a haber cuatro colores El verde que te lo comes tú solito El azul te lo pones tú solo El rojo te lo comes todos Y el amarillo también se lo ponen todos Eso es todo y vamos a empezar ¡Derejite! ¡Derejite! ¡Pasa! ¡Potógrafa profesional! ¡A la cara! ¡Es Dani 2! ¡Es Dani 2! ¡Y Chis otra vez con nosotros! ¡Papá! 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 ¡Vamos a empezar con la derecha! No, espérate, espérate Tengo que sacarlo Abre los primeros Redobles por favor Verde ¿Qué es verde? Te lo comes tú Ay no, qué padre Yo prefiero que me toquen eso Ya cállate Un pequeño comercial No los pago por esto Fondo, fondo, fondo Ay todos descombinados Ahora va Connie Pérez Lo juro Ajá Ajá, Nito Vuelvo a sacar el otro Nito han salido eso, se los prometo Ay ya, ya pasó Ven ya, revisa No Manteca 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 Ay no, qué asco No quiero Una No, más Es cuchara Es toda la cuchara Toda 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 No, no es justo No manches Es un buen Fondo 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 Aquí es el Manteca Manteca ¡Pero sigan! ¡Va a cargar! A ver, vamos a ver. Siguen en etapa de sufrimiento. No, no, no es que puedo visitar. ¡Cajeta! ¡No! ¡Qué color, qué color, qué color! ¡Qué color, qué color! ¡No! ¡Amarillo! ¡No! ¡No! ¡Es todo lo que lo ponemos! ¡No! 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 ¡Qué asco! Le damos la cajeta. ¡No! 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 Ponle la tapa y dámelo. Ponle la tapa y dámelo. ¡No! ¡Ya escúpenlo! ¡Ay no! ¡Escupiste la plata en tu mano! ¡Ahí está! ¡Ya vas a cocarla! Vamos a recibir cachetadas de cajeta. No, no me gustó. ¡Ah! ¡Es la última! ¡Ah! ¡Cómo se siente? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay qué raro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me veo el hilo de cajeta aquí! ¡Ay! ¡Se siente mal! ¡Se siente mal! ¡No! 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 ¡Me tocó bien poquito! ¡Échala! ¡Échala rápido ya! Un paquete aquí Oh, mami Oh, sí, se siente bien Qué asco Ahora voy yo Es que le puse a grabar, pero no grabó nada Pero peor Yo sí quiero probar de eso Vean, comida de gato Aquí voy Una, dos, tres Guácala No manches Qué asco ¿Te sientes gato? Un asco Guácala Guácala Qué asco Ahí se la usa Un asco Ay, no, se va a morir Ya, güey, ya ¿Está buena? Oye, no, ya Es el turno de Dani Amarillo ¿Qué era amarillo? Todos lo ponen No, ese ya no Escógelo bien ¿Quién quiere? Sí ¡Helado! 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 ¡Hala esto! ¡No! ¡Que se lo coma! ¿Y hubo? ¿Qué? ¡Carlo! ¡No! ¡Scarlo! ¡¡Scarlo! ¿La metí a las piernas? ¡Nos vamos a un señor! Bueno, como está lloviendo tenemos fallas ¡Es el turno de la chica danesa! ¡Lara! Nuestra invitada de honor Dios. Para todos, para todos. Azul. No. No, no. Está super duro. Se siente bien rico de hecho, es bien frío. En el cuello. En el cuello, así. Oye, ma, perdón. En la cara, en la cara, en la cara. Rojo. No, todos comen. ¿Y qué es? ¡Nútenla! 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 ¡Corran! Gracias a Dios, tocó uno bueno. ¿Cuál Dios? Soy yo. Bueno, esto fue todo por el video. Si les gustó, suscríbanse y denle manitas. La segunda parte de este video va a salir dentro de una semana, así que estén pendientes. Si les gustó, pues para que lo vean. Y si no, pues de cualquier manera véanlo. ¡Es gratis! Si este video llega a los 15 likes, vamos a hacer el reto del habanero con la chica Donessa. Así que denle muchas manitas arriba. ¡Un saludo, chicos! ¡Un saludo, chicos! ¡Bien! 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 Mi mama don't like you, she likes everyone And I never like you